¿Qué es tu ahí? ¿Ah? ¿Qué va a caer en el arriba? ¿Qué va a caer en el arriba? Hue 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 La por qué está de batallero, machucodino. ¿y dónde está esto? ¿ ie? Los enemigos han escogido a las Ordeas. ¿estás ahí?, ¿no? ¡No! ¡¿Puedo...? 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 ¡¿Puedo? ¡¿A cuando se oa donde están...? ¡Suscríbete! ¡Habado en la extracción, adentro de un protection... ¡No hay diferencia! ¡Suscríbete! lo que pasó! ¡Ey! ¡Nos uno protesta ahí! No me han dado hasta la vuelta ¡Felhありがとうございます! ¡Felhame! No hay problema... No hay problema, no hay problema El va a hacer esto ¡Que peo de сама! ¿Qué? ¡Ven la barra! ¡Ven la barra! Si кусas de gazar ¡Gad army! ¡Reiso también, malo! ¡L faites verme! Nunca en la vida... Nunca en la vida, nunca en la vida en el corazón ¿Qué? 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 ¿Nú si nos haciéndolo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú me haciéndolo? ¿Tú me haciéndolo? ¿Tú me haciéndolo? ¡Ey! ¡Pues, cua más, díba! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! No hay cualquiera. ¡Jos votos! ¡Jos levanto en este lugar! ¡Jos iba a ser muy grande, los revelas en isla! ¡Jos votos! ¡Chau! ¡Cinado! ¡Cinado! ¡Para que vaya! ¡S OBVVVVS! ¡Gay! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Suscríbete al Señor! 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 ¡Vale! ¡Vale! es el espíritu ahora es el espíritu de nuevo el espíritu que es el espíritu que puedes reels ¿No? ¿Cómo me quise? Es igual que salga, vamos a la derecha Pues sin idea ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué? la afuera a ¡Suscríbete! 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 ¡Bitri, bitri! ¡Au de!